Toda esta campaña de comunistas del gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesea, que ni nos preocupa ni nos asusta. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. No estoy en el comunismo, no estoy en el acuerdo con el comunismo. Mi acta es la prueba de la presión en Cuba. La presión en Cuba es la prueba de la presión en Cuba. La presión en Cuba es la prueba de la presión en Cuba. No hay duda de que la presión en Cuba es la primera medida de la presión en Cuba. Tengo que ser muy curioso que no somos comunistas. ¿Cree que yo soy comunista o marxista o chavista? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. No, yo no soy socialista. No, yo no soy socialista. En Cuba, después de 40 años de revolución, mucha gente se pregunta ¿Cómo los cubanos de entonces permitieron que se estableciera un régimen totalitario? Y la respuesta es muy simple, porque Fidel los engañó. I know your work. First of all, that we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Ojo pelao. Por eso, mi hermano, cuando te vengan con cuentos sobre revoluciones, bla, 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 ojo pelao.